En películas, ¿cómo andan? Ok películas, yo no sé por qué estoy haciendo en este video, es un poquito raro Sí, sí Y como sabrá, mis team amigos, cuatro chicas animadas que están de vuelta, yo los quiero mucho ¡Vaya! Y yo, el regreso de Mister Fantástico Soy tu fan Es que, sal de películas, cuatro, estamos de regreso ¡Yay! ¡Oh, sí! Pero, este es el último capítulo bonos de esta cuarta temporada Tienes razón Y en el día de hoy vamos a hacer este video que es el de Ha llegado el momento de mostrarles algo ¡Hazlo! Es que, por fin tenemos Toda mi vida estuve esperando este momento El póster de Sandy Películas, cuatro Espectacular Bueno, 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 perdón por interrumpirles Es que, yo sé que ustedes ya lo vieron en la comunidad en el año pasado Y en los dos videos anteriores de que ya les mostré ese póster Continuemos ¡Wow! La verdad es que ese póster quedó fantástico y súper cool ¡Wow! ¡Lo sé! ¡Genial! ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que pongan aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció Ese póster de Sandy Películas, cuatro ¡Fabuloso! ¡Es genial! Y les cuento, no solo uno Ni dos Eso que está aquí es muy grande ¡Wow! Ni tres ¡Ajá! Si no ¡Y hay cuatro! Estos son los dos cuadros de las dos fotos de Sandy Películas, cuatro ¡Wow! Y bueno, como verán, aquí está el póster y con las cuatro chicas animadas Y yo Ahora sí, en este momento les voy a mostrar este póster Ok, chicos, vean esto que está aquí Este es el póster de Sandy Películas, cuatro ¡Ese me gustó! Y mira, este soy yo, el Mr. Fantástico Y ya saben, yo me inspiré en las dos películas de los cuatro fantásticos ¡Ok! Aquí tenemos con mis team amigos y con las cuatro chicas animadas que ya lo saben ¿Verdad? Suena interesante Que son Lucy Wilde, de mi villano favorito Alba siempre bien ¡Ah! Y con cinta ¡Ja, ja, 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 ja! De los Cruts 2, una nueva era Honey Lemon, de grandes héroes Y por último, Shank, de Wi-Fi Rap Bueno, chicas, ¿ustedes qué opinan sobre ese póster? Ese póster, pues, a mí me encantó ¡Sí! Está súper cool A mí me encantó ese póster, se ve fabuloso Ese póster quedó genial ¡Gracias! Y bueno, películas, y si tú quieres tener ese póster de Sandy Películas, cuatro Esto es muy importante Esta foto está en el Google Drive Aquí abajito le dejo el link de la descripción para que vaya y lo descargue y lo imprime Y vaya a cualquier sitio como ustedes quieran, puede ser en el internet o en las fotografías Y hablando de esas fotografías, es donde pueden tomarse fotos en el estudio con tu familia, tus amigos o solo una persona ¡Ah! Y se puede imprimir con las fotos, ella de brillo y de mate ¡Sí, entendí la referencia! Este es un regalo para ustedes que yo les doy con todo el cariño y gracias a ustedes por estar con nosotros en Sandy Películas, cuatro Los quiero Y bueno películas, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, este video si les gustó, dan muchos likes Y si son nuevos o no hay más, te invito para que les suscribas en el botón rojo y activen la campanita de notificaciones Y por último, muchísimas gracias a ustedes, cuatro chicas animadas, yo sé que son mis mejores amigas, te los quiero un montón Y gracias por invitarnos esta cuarta temporada de Sandy Películas para mostrarles ese bello póster Los quiero un montón Pero ya, nada de tristeza, pero así es la vida ¡Ay el amor! Y adiós películas, los amamos ¡Wiii específicos! Sincronización Andrea Oroz